Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Vamos a continuar viendo la entrevista que grabamos en Bogotá la otra noche con el presidente electo de Venezuela, Enrique Capriles. Antes, sólo recapitular. Hemos hecho una apuesta, Enrique y yo. Yo le he apostado que en Lima, Humala no lo va a recibir y no se va a hacer la foto con él. Ojalá que yo pierda. Y luego, él ha quedado grabado, se compromete a una sola reelección y entre tanto sus planes son ganar las elecciones municipales este año, arrasar, doblegar al oficialismo y a mediados del 2015 ganar las parlamentarias, las legislativas y entonces obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Bueno, en este momento de la entrevista, en este pasaje en el que estábamos hablando de su profunda y por otra parte admirable fe religiosa, yo me vi tentado a preguntarle ¿y usted que es tan religioso ha rezado desde que Chávez se murió o desde que anunciaron que Chávez se había muerto el 5 de marzo? ¿Ha rezado por la salvación del alma de Chávez? Que me parecía que era una pregunta cargada de un cierto venenillo, ¿no? De una tensión moral, ¿no? Porque yo ni loco rezaría por Chávez. Yo más bien rezaba cuando Chávez estaba enfermo para que el señor lo recogiera pronto. Pero bueno, le plantee esta pregunta a Enrique Capriles y él contestó con profunda nobleza. No me tiene que contestar esta pregunta porque estoy invadiendo el ámbito privado de la fe religiosa, pero me tienta a preguntárselo. ¿Ha rezado desde que murió Chávez? ¿Ha rezado alguna vez por la salvación de su alma? Mira, yo nunca sentí odio por Hugo Chávez, Jaime. Si tú ves mi trayectoria de 14 años, tú verás, me refiero a los 14 años de gobierno, que nunca hubo insultos de mi parte hacia el presidente Chávez. ¿Alguna vez votó por él? Yo no voté por él, pero te lo comentaba fuera del aire. Ni en el 98 ni en el 2000. Ni en el año 99 decían que Capriles estaba con Chávez. Y no era que Capriles estaba con Chávez. Capriles siempre estaba a favor del proceso de cambio en Venezuela. Porque además Chávez fue una consecuencia de un modelo que implosionó. Nuestra democracia reventó, Jaime. Y por eso irrumpe y pasa todo lo que vimos en el año, o sea, el triunfo de Chávez en el año 98. Eso era inevitable. Pero usted nunca fue chavista. No. Nunca. ¿Tuvieron una conversación telefónica cordial el año pasado? Sí, pero no solamente telefónica, sino en persona. Varias veces. De hecho, la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, como dirían, persona a persona, fue en el año 2010, donde conversamos unos minutos. El Chávez que yo vi allí, hasta su mirada, completamente distinto al Chávez que yo conocí en el año 1999. Yo justo, habiéndome juramentado como presidente de la Cámara de Diputados, días después conocí al presidente Chávez. Todavía no había Chávez asumido la presencia, era presidente electo. Y fue bueno, te confieso. Me pareció una persona encantadora. Ciertamente. Con una de más, con un... Yo siempre, yo lo dije, el presidente Chávez, además, tuvimos una conversación grata. Yo más bien quedé, yo dije, caramba, aquí Venezuela, mi país amado, consiguió un presidente identificado con los pobres. Venezuela va a salir, va a superar, vamos a superar los índices de pobreza. Venezuela va a ser un país, una potencia. Y fíjate, los años, por lo visto, el poder cambia a la gente. Perdone que insista en la pregunta, ¿no? Pero también soy escritor y tengo eso que llaman la imaginación literaria. Entonces, si lo imagino a usted después de la muerte de Chávez, usted que es tan religioso y tan noble, si lo imagino una vez levando una plegaria por Chávez... Sin duda alguna que sí, Jaime, no. Yo, yo, mira, los cristianos y los católicos no tenemos esa... Yo siempre digo que, le digo a la gente que nos sigue, mira, Jaime, el día que yo salí en la cárcel, los 40 jueces, las cosas que pasan... ¿Cuánto tiempo había estado en la cárcel? Yo estuve 120 días, ¿no? Es mucho tiempo. Pero más que allá del tiempo fue todo el proceso, Jaime. Hoy tenía un juez, mañana cambiaban el juez, pasado mañana cambiaban el juez. Fueron 40 jueces, que sabían además que era... Yo estuve 20 días confinado en un cuarto. 20 días me dejaron ahí. Y yo lo único que pedía, mire, yo soy un preso, como cualquier otro, yo no pretendo tener privilegio, pero los presos tenemos derecho a ver la luz. Los presos tenemos derecho a ver el sol. Entonces, la reflexión te la hago, porque el día que yo salí de allí, yo salí ni con un sentido de venganza, ni de odio. El gobierno todos los días habla de odio. Son ellos los que alimentan su odio, los que quieren un país dividido. Yo sí quiero una Venezuela unida, una Venezuela de amor, de paz, de confraternidad. Entonces, cuando tú me dices el tema de... Yo durante la campaña, Jaime, con Chávez, jamás mencioné su enfermedad. El día que nosotros conversamos telefónicamente, le dije, mire, presidente, yo quiero que usted sepa que yo soy cristiano, católico, soy un hombre creyente de Dios. Sepa que yo y toda la gente que está conmigo, de nosotros, nunca va a tener un mal deseo o un deseo distinto a de que no sea su recuperación absoluta. Lo recuerdo muy bien. Es así. Ese soy yo, Jaime. Mira, esa es mi forma de ver la vida, porque además yo tengo un lema de vida. El que obra bien, le va bien. Y el que hace el mal, eso en algún momento... Si usted hace algo malo, en algún momento la vida se lo cobra. Esa es una reflexión que yo le dejo a los del gobierno, que se sienten todopoderosos, que creen que no existe la justicia divina. Yo sí creo que existe la justicia divina. Ahora, no soy yo, es Dios. Y yo creo que las cosas, estas cosas tan negativas que tú has visto, que se han dado en Venezuela, pasarán y llegará un día donde los venezolanos digamos, bueno, veamos eso y digamos, bueno, probablemente fue algo que teníamos que vivir y que no fue bueno, pero para algo bueno, para algo mejor. En ese tono de optimismo quisiera terminar, presidente Capriles, porque usted es una inspiración, usted es un héroe moral de nuestro tiempo. En nombre de los que creemos en la libertad, yo le agradezco... Muchas gracias, Jair. ...públicamente y de corazón por la inspiración que usted ha sembrado en tantas mentes y tantos corazones, arriesgando su vida. Pero yo soy más viejo que usted y a veces me dejo abatir y entonces le voy a plantear esta última pregunta, que es una pregunta pesimista. A ver si usted logra dinamitar el pesimismo, ¿no? Porque, digo, no van a hacer la auditoría, el Tribunal Supremo de Justicia no va a aceptar la impugnación, la OEA no va a hacer nada, media Latinoamérica le va a dar la espalda a Manrique Capriles y Maduro, lo mismo que han hecho los Castro en Cuba, va a encontrar la manera viciosa de perpetuarse en el poder y los malos van a ganar. De momento van ganando los malos y los malos van a seguir ganando y van a seguir humillándonos y se van a quedar ahí y van a pasar los años, yo voy a estar más viejo, usted va a estar más viejo, vamos a seguir intercambiando la esperanza de un futuro mejor, pero no los malos van a seguir ahí. ¿Estoy siendo demasiado pesimista? Yo creo que sí. Yo te diría como la canción de Héctor Lajóe, todo tiene su final. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Y para allá vamos. Bueno, ojalá que Enrique tenga la razón, ¿no? Y ojalá que ganen los buenos, por una vez que ganen los buenos, y que la película en Venezuela tenga un final feliz. Ojalá que esa frase que dijo él, el que obra bien, al que obra bien le va bien, y al que obra mal le va mal, ojalá que eso ocurra en Venezuela. Porque es que en Cuba no ha ocurrido eso. ¿No? En Cuba vienen obrando mal hace 54 años y le va bien. Y a los que obran bien, como nosotros, les va mal. ¿No? Entonces, esperamos que lo que dice Enrique Capriles sea cierto en Venezuela. Esperamos eso, que ganen los buenos en Venezuela. Por una vez, ¿no? Sí, regresamos después de la pausa. Ya volvemos.